Amores, yo me voy a meter en el vino, oye, tú sabes que yo llego en tus gazones, y yo te voy a meter, oye, porque no tengo ninguna niña, como le digo, para la de tu chino. ¡Cuidamos, René! ¡Ey, ey, ey! ¡Que te pague el ratuchillo! ¡Que René! ¡Se vino a ruta! ¡Me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, y me cago en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, por favor, y arreglo en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, y me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi, me cagaba en mi – ¡Ah, ya! Y ponete los bem方itos con queso, y me cagaba en mi, me cagaba en mi, que come con queso, esto es un proceso truestadizo pa' los presos. ¿Te faltaba uno? Pa' los presos, o sea. ¡Las me cagaban, las decimos, una llamada, una bonita y todas esas hermanas, ¡Suscríbete al canal!